Y somos nosotros, Pegado Bautista 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 Producción AB Music Yo que nalzandintú, que tan tuya no andabillo Nacunizo, nami gondú, nacusino biché Trupa legada, bautista nanento, chitandu ya sa, chitandu ya andabillo Nacunizo, nacibali Y nos vamos, la Guadalupe, Metlatono, Guchoma el Grande Y Callan de Cobar, Tlapa de Comonfort Y hasta San Martín Pérez ¡Goligui!